La ley seca es una medida obsoleta que aumenta el riesgo de clandestinaje y la circulación de alcohol adulterado, así opinó el presidente en Chiapas de la Canirac, Guillermo Acero Bustamante. Hay un estudio hecho por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, es un estudio general de lo que está prohibido y que no debe de prohibirse, y uno de esos toma especial la atención de las bebidas alcohólicas. En su tiempo funcionó tal vez como narrativa, por lo que quieran, pero en el momento no, y sobre todo en Tuxla, en Tuxla el 80% es economía informal, pero ¿qué fomenta? Clandestinaje. Muchos obviamente sacan sus, que yo no entro en esa dinámica, pero sacan sus conclusiones, sus especulaciones, que obviamente hay billetes de economía informal para dejarlos operar y se hartan de billetes cada que hay ley seca. Yo no comparto eso, pero la mayoría es lo que dicen. Entonces, cualquiera con sentido común sabe que no aplica. Ahora, no es solo sentido común, no es especulación, es datos duros, es estudio científico. Entonces, invito a todos a quienes trabajan en equipo, y nosotros estamos para ayudar, pero también ellos son servidores públicos, de gracia se les olvida, tienen tantito cuota de poder y se les olvida. Y es que dijo, se trata de una medida obsoleta, considerada incluso así por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por lo que Bustamante pidió que se proteja al sector que sí está generando empleo, derrama económica y paga impuestos. Tan obsoleta es la medida que cada que se anuncian, los supermercados se abarrotan de personas que compran grandes cantidades de alcohol, que en muchos casos, luego es revendido en casas y comercios que no están registrados. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.